todos los sentidos, en el sentido de que calla cuando asesinan a mujeres en Irán y luego además generaliza cuando asesinan aquí a una mujer y acusa a todos los hombres de un país de ese asesinato. Luego también calla cuando hay asesinatos aquí que son de colectivos que a ella le interesa callar. O sea, si hay una manada compuesta por cinco españoles, salen todos los sitios y ella es la primera que sale en esas manifestaciones, pero hay miles y miles de manadas de personas que no son originales de aquí de España y ella calla. Por eso digo que representa la barbarie y lo peor que puede representar un político porque para ella no existe el principio de igualdad, siendo ministra que tiene el mismo nombre de ese ministerio. Para ella directamente existe el sectarismo y la ideología de género llevado a grado sumo. Por eso es capaz de hacer apología de la pederastia, es capaz de decir que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien quieran basándose por alto el Código Penal Español y el artículo 18.1 en el cual se protege precisamente a los niños. Y en el sentido de que los niños pueden tener relaciones con personas de mayor edad siempre a partir de los 16 años. Un niño de cinco años, aunque quiera tener relaciones con un adulto, no podría tenerla porque sería un delito. Ella es la que representa la barbarie, ella no tendría que estar en un ministerio y no solo ya no que dimita, como tiene que dimitir y han pedido los partidos políticos, sino que además esta señora tendría que responder ante los tribunales de esas palabras, pero esas palabras forman parte de esa ideología del género que pretende blanquear a los pedastas. Desde un principio la ideología del género quiere, con esa virtud que tienen de manipular los hechos, blanquear a los pedastas para poder incorporar todo ese pensamiento.